Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Real El fuerte mensaje que acaba de emitir Villanozán para Abulova y Fernando Villalona Ustedes vieron un video que traemos en este canal donde el merenguero Fernando Villalona le dedicó unas palabras a Abulova y lo nombró el Mayimbe del Dembow A lo que vemos que esto a Villanozán que tiene mucho tiempo utilizando también el seudónimo de El Mayimbe no le gustó y ha enviado varios mensajes Dice Villanozán Villanozán, Tony Stone, El Tío San, Quinky Sanque, Mayimbe de Mayimbe Artista, compositor, productor musical, videógrafos, corita, 3D, artista, final program, desarrollador de página web El trainer, Bulobaba, El Mayimbe del Dembow Intérprete de composiciones ajenas Como para ustedes eso es ser un Mayimbe Pues desde hoy me arrepiento de haberme puesto ese nombre Eso está cualquierizado Luego dijo lo siguiente El Mayimbe Hasta se le había pasado que el sopenco estuviera ahí en la escena ¿Por qué será, Lul? Será porque no es relevante Le dieron una moña a Fernandito y ahora dice que el sopenco es el Mayimbe Como que un coart de béisbol diga El mejor de literatura es fulano ¿Qué coño sabes tú de eso? Ja, ja, ja Pero imagínate La vida no se trata de reales valores Se trata de si me pagas No importa qué mierda yo diga por mi boca O sea Aquí vemos que Villanozán se queja De que Fernando Villalona Haga bautizado a Buloba Con el nombre del Mayimbe Con el Dembow Vemos que Villanozán alega En pocas palabras Que Buloba le pagó a Fernando Villalona Para que diera esta declaración Ustedes saben que la cosa hace tiempo Entre Villanozán y Buloba No está muy bien Por el término del villano Porque ustedes saben que Villanozán Fue que comenzó con eso Y Buloba luego que entró al género Como este de Villa María Pues se ha puesto Perdón Villa Francisca Pues se ha puesto el seudónimo de el villano Tú que estás viendo este video Déjame saber tu opinión Aquí debajo En la caja de los comentarios Recuerda suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Y recuerda Que Dios te bendiga en grande